Soy José Manuel Méndez, responsable de producto de la marca Toyota en España. Bueno, Toyota Yaris es nuestro nuevo vehículo compacto, polivalente, del cemento B, un vehículo que acabamos de lanzar en España el mes pasado, un vehículo que responde a las necesidades de una clientela general que busca vehículos de bajo coste y de tamaño compacto, una solución a sus necesidades de movilidad. Ahora, Toyota Yaris equipa un motor diésel de 1.4 litros que tiene una potencia de 90 caballos, un motor con toda la última tecnología existente en este momento de motores diésel como el sistema Comod Rail de última generación de alta presión, tenemos un sistema de turbocompresor de geometría variable, tenemos un sistema de catalización de los gases de escape de última generación. Este motor está equipado con un cambio de seis velocidades y como particularidad fundamental consigue una cifra de consumo y emisiones francamente baja, un consumo de 3,9 litros a los 100 y unas emisiones de 104 gramos. En la gama gasolina tenemos dos motores, un motor de 1 litro con 69 caballos, un motor que ha sido cuatro años seguidos el nombrado mejor motor del año en el mundo, de menos de 1 litro de cilindrada, es un motor con tecnología absolutamente revolucionaria con un peso mínimo, un peso de 69 kilos, todo el motor prácticamente lo podemos levantar a mano y es un motor con un consumo de carburante inferior a los 5 litros que responde perfectamente a la necesidad de muchos clientes de un vehículo urbano, de mínimo gasto en ciudad y de gran agrado de conducción. Un coche que es capaz de funcionar a muy baja velocidad, por ejemplo arrancando suavemente en un semáforo en un atasco sin ninguna vibración y con un funcionamiento impecable. Tenemos también un motor de 1.3 litros de cilindrada, un motor de 4 cilindros en este caso, el 1.0 es de 3 cilindros. El motor 1.3 está equipado con un sistema de distribución variable doble de admisión y escape, es un motor con sistema stop and start, arranque y parada automático y que también está diseñado para un mínimo en gasto de carburante en toda condición, un consumo medio de 5 litros a los 100, un motor que genera 99 caballos y que también está equipado con las últimas tecnologías de ahorro de carburante y de reducción de emisiones. Los tres motores están disponibles con cajas de cambio también de última generación, de 5 velocidades en el caso del motor de 1 litro y de 6 velocidades en el caso del motor diésel, el motor 1.3. Además los motores 1.3 y diésel tienen la posibilidad de equipar caja automática con la particularidad de que el motor diésel equipa una caja de cambios manual con embrague robotizado, una caja de cambios que sustituye el pedal de embrague y el movimiento del conductor en las marchas por un sistema automático que cambia de marcha y en el caso del motor gasolina de 1.3 litros equipamos un cambio multi drive, un cambio con variador continuo y embrague hidráulico, convertido en hidráulico de par para un arranque suave y un funcionamiento impecable en la ciudad. Verdaderamente creemos que la oferta mecánica que tiene el nuevo Yaris cubre las necesidades de más del 90% de los compradores del segmento B, que es un segmento de vehículos polivalentes en España. La gama de Yaris está configurada por tres niveles de equipamiento. Un nivel de entrada que denominamos Live, que es un nivel de equipamiento para grandes flotas, para vehículos comprados por compañías. Después tenemos un acabo intermedio que esperamos va a ser el más vendido, que se denomina Active y un nivel un poquito superior al Active que se llama Sport, que tiene tintes más deportivos, que es concretamente la imagen que tenemos aquí. El acabado, ya desde el acabado Live, es decir, desde el acabado de entrada, el coche está equipado con todos los elementos de seguridad al máximo nivel. Elementos como el control de estabilidad o los siete airbags, incluyendo el airbag de rodilla al conductor, son de serie. Y ya desde el acabado Active, el acabado central, pues tenemos elementos sorprendentes de serie, sorprendentes en vehículos de este tipo, como puede ser, por ejemplo, el equipo de audio con pantalla táctil y cámara de aparcamiento trasera, que como digo, es de serie desde el acabado Active. Y bueno, pues está disponible con todo tipo de elementos, desde, por supuesto, climatizador, llantas de acción, navegador, en fin, podemos tener equipamiento que cualquier comprador de vehículos hoy en día puede desear. La gama Yaris, en este momento, arranca, puesto ya en la calle, desde poco más de 10.000 euros en gasolina, hasta aproximadamente 15.000 euros dentro de los motores de gasolina, y en motor diesel 1.000 euros más, es decir, tenemos prácticamente entre 10.000 y 16.000 euros tenemos un Yaris, incluso con acabados opcionales y con todo el equipamiento que uno puede desear. Bien, para nosotros Yaris es una grandísima oportunidad, dado que las dos generaciones anteriores de Yaris tenían un tamaño, digamos, un poquito demasiado compacto para los gustos de la gran mayoría de compradores españoles. Con esta tercera generación, por fin cubrimos el hueco de, digamos, la demanda de vehículos de un tamaño algo mayor. Por favor, después de 12 años trabajando con Yaris en Europa, creemos que es uno de los vehículos más duraderos, fiables y agradables de utilizar en el día a día. Un vehículo que da todo tipo de satisfacciones, como demuestran los estudios que existen a nivel internacional. Y si sumamos toda nuestra historia, nuestra fortaleza, vamos a decir, la durabilidad de nuestra mecánica, con el nuevo tamaño y las nuevas prestaciones que tiene el vehículo, tanto a nivel motores como a nivel conducción, suspensión, frenos, etc. Creemos que tenemos una propuesta excelente como vehículo moderno, urbano, de alto agrado de utilización. ¡Gracias! 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 Este es el Toyota Yaris, uno de los modelos pequeños de Toyota, porque obviamente Toyota tiene el IQ, el AIGO, bueno y en Japón otros, pero este es el coche pequeño pensado para Europa, para competir con coches como por ejemplo un SEAT Ibiza o un Peugeot 208, regulación en altura, vamos a ver, altura y profundidad, profundidad, sí, las dos, bien, el asiento, tenemos poco sitio para meter la mano y regular el asiento, pero se regula relativamente bien. Obviamente, posición en uno de los terminales. Aquí a la izquierda tenemos los mandos habituales de Toyota, una terminación muy buena, al menos en esta versión, el volante de cuero o por lo menos aparenta cuero, cuero cosido, con una pantalla, este es el sistema de Toyota, que queda muy bien. En el volante a mano izquierda tenemos el manejo de la radio. A la derecha, el teléfono. Una terminación bastante buena, es curioso, el aspecto de la parte superior, el material que encontramos en esta parte, pues es bastante bueno, pero lo curioso es que este da la sensación de ser duro cuando en realidad es blando, mientras que este, con esta textura tan extraña, da la sensación de ser blando cuando en realidad es duro. Ahora, eso sí, la terminación es muy buena. Una guantera, no demasiado grande. Varios huecos por varios sitios. Aquí tenemos una pequeña repisa para dejar cosas, aunque aquí se caerían. Aquí tenemos para dos posavasos y otro hueco para dejar cosas. Aquí tenemos un hueco pequeñito. Aquí tenemos otro hueco pequeño. Aquí tenemos tres huequecillos con otro hueco atrás. Bien, la verdad es que está relativamente bien pensado. Además, también tenemos para llevar una botella pequeñita. En la puerta, un altavoz y espacio para una botella. Pero la sensación es de estar ante un coche pequeñito. Cuando digo pequeñito, me refiero a que es más pequeño que, por ejemplo, un SEAT Ibiza, un Renault Clio, un Peugeot 208 de espacio. Esos vehículos son más grandes que este Toyota. Así es que, en ese sentido, queda un poco por detrás. Un buen sistema informativo. Aquí tenemos información del viaje. En CAR. Setup. General. Back. A ver, vamos a ver. General. Idioma. Pitido. Borrar información personal. Tenemos las unidades de medida. Volumen de teléfono. Volumen del tono. Información del sistema. Bastante bien. La información del viaje. Registro anterior. Veis. El consumo del vehículo es bastante bueno en general. Lo que tenemos es, pues, las diferentes posibilidades. Para encender. Para apagar. Y el mapa navegador. Confirmar. Cargando el mapa. Aquí estamos. Y las diferentes opciones. Bien. Para apagar. Y el mapa navegador. Aquí estamos. Y las diferentes opciones. Pero bueno. Marcha atrás. Introducimos. Y vamos hacia atrás hasta donde nos diga la cámara. Ahí lo vemos. Ahí está. Ahí está. ¿Veis? La luz roja. Lo mejor es que vayamos hacia adelante ahora. Otra riza hacia atrás. Y ahí estamos aparcados. Ahí se ve. Perfecto. Imaginemos que queremos que quepa otro coche. Con esto vemos qué distancia tenemos hasta el otro coche. Hasta aquí llegaría el nuestro. Si vamos hacia atrás. Aquí, en esta distancia, dejaríamos aparcar otro coche. Vamos a ponerlo un poco más para adelante. Aquí puedo aparcar otro coche como el nuestro. En Toyota nos han dejado una versión de tres puertas. Pero así podemos ver el acceso, que no es malo. El espacio que tenemos atrás es bueno. Está bien. Obviamente, las ventanillas no son practicables. Ni siquiera tenemos la posibilidad de abrir en tijera. Bueno. El cinturón. Ah, no disponemos de reposabrazos. Si podemos abrir. Bueno. En esta versión que lo tiene el techo. Ayendo bien. Eles sirven. ¡Gracias! El maletero no es muy amplio Curiosamente Tenemos más espacio Abajo ¿Veis? Aquí ¡Gracias! Pues hoy estamos aquí probando el Toyota Yaris 1.4 Diesel Es el segmento B de Toyota O por lo menos pretende ser el segmento B de Toyota Es decir, competidor de vehículos que en España los más vendidos son Pues por ejemplo el Seat Ibiza o el Peugeot 208 Sin embargo El tamaño de Toyota Yaris son 3,8 metros Que siendo un tamaño que hace unos años sería casi casi grande Ahora es pequeño Porque la mayoría de esos coches del segmento B Están ahora en el entorno de los 4 metros Que es lo que antes era el segmento C Es decir, está un poco por debajo En tamaño Porque la batalla, la distancia entre ejes También es más cortita En este caso son 2,5 metros Por prestaciones y respuesta Realmente esta versión Diesel Es la más potente de la gama La más prestacional de la gama Porque tiene una potencia similar al 1.33 Pero además tiene mucho mayor par motor Lo que permite que la respuesta al acelerador sea mucho más rápida No hay que subirle tanto de vueltas El consumo del Yaris es en esta versión Diesel Bastante contenido En los gasolina relativamente también Más en el 1.0 que en el 1.33 Pero una de las cosas malas que tiene el Yaris Es que para acceder al ordenador de a bordo de serie Hay que ir aquí Es una postura Que, o sea, es una ubicación De hace muchos años Pero bueno, en Toyota Hay veces que priman Ese más vale malo conocido Que bueno, por conocer Y dejan las cosas años y años y años Es como esta zona de aquí de la izquierda Que lo tiene el Toyota Yaris Pero lo tienen, yo creo que todos los Toyota que he cogido Y no me refiero a Toyota como marca Sino a Toyota como grupo El Lexus 200CT-H El híbrido Que cuesta una pasta Tiene también estos botones de aquí de la izquierda La terminación, sin embargo, sí que es muy buena A ver, otra cosa es El tema de las suspensiones En el eje delantero Las suspensiones del Yaris Están relativamente elaboradas Y atrás tiene un eje semirrígido Pero está un pelín levantado de atrás Con lo cual En situaciones complicadas Si de repente el conductor se asusta En plena curva y levanta el pie Se va a ir de culo Lo que lo controlará Sí o sí Lo controlará en general El control de estabilidad Pero el comportamiento básico del vehículo Siendo subvirador Hace que pueda ser sobrevirador En condiciones Críticas En condiciones De peligro O por lo menos En condiciones en las que los conductores se asusten La conducción del Yaris Es casi deportiva En zonas miradas Casi deportiva Por lo menos Por sensaciones Es un coche pequeñito Con un volante Que tiene Un tacto Perfecto Con unas reacciones Muy rápidas Muy vivas Eso sí Considerando Lo que ya hemos dicho Con anterioridad El eje trasero Es algo Respondón Quizás Siguiendo una tendencia De los vehículos japoneses Porque también Le ocurre Tanto al Mazda 2 Como al Suzuki Swift Aunque en este caso El mayor recorrido De las suspensiones Traseras También delanteras Pero sobre todo De las traseras Hace que Esa tendencia A irse de atrás Sea quizás Más acusada En este modelo Existe un botón Por detrás De la palanca de cambios Que permite Desconectar El control de tracción Y en un segundo paso El control de estabilidad Con ellos quitados Es cuando comprobamos Lo que decíamos antes Que la trasera Por ejemplo aquí Responde También comprobamos Que existen Ciertas pérdidas De tracción En curvas Bastante complicadas De tracción